Este tema que está dedicado a todos los jóvenes, a todos los jovencitos, para que escuchen bien la letra a los muchachitos, ¿no? Sobre todo, este tema que se llama El Diario de Hoy. Así comienza para ustedes. El Diario de Hoy Buscando a los niños, nunca a los mayores, que son el ejemplo de este mundo de hoy. Drogas y limosnas, chiquillos y madres, hurtos y patotas causan confusión. Deambulan perdidos hoy en grandes ciudades, solo descansando en un frío cartón. Cuenta El Diario de Hoy, que ha muerto un menor, otro más que muere, otro más que muere, en el mundo de hoy. Y cuenta El Diario de Hoy, que ha muerto un menor, otro más que muere, pero a todos esto, que pensará Dios. La noticia, suena a los mayores, la junta, la junta, lo menos que muere, La noticia absurda hoy ganó la calle Nuevamente el diario habla de un menor Buscando a los niños, nunca a los mayores Que son el ejemplo de este mundo de hoy Y todo aquel que escuche hoy este mensaje Que tome conciencia de la realidad Es tan solo un niño el que necesita De toda la ayuda de la humanidad Cuenta el diario Que ha muerto un menor Otro más que muere Otro más que muere en el mundo de hoy Y cuenta el diario Que ha muerto un menor Otro más que muere Pero a todo pensó Que pensará Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!